...desviación o desviación que va a aparecer, cáncer. Y ahora vas tu Pedrito, fíjate Pedro, tienes que hacer una rejilla, tendrías que hacer un trabajo de 9 por 9, ¿por qué? Porque está en la novena posición, y eso que es la parte del fundamento de la vida, cáncer es el que resiste, el que se forja, enfermedades, sí o no de tu esposa, problemas emocionales grandes, está la parte de la rejilla, ¿sabes qué? Es plata, se tiene que usar plata, o por ejemplo, polvo de, puede ser alpaca, o piedra de la luna, o selenito, lo que sea. Cáncer está en la luna bien aspectada, hay por cierto Max, mañana se afecta a los cáncer, porque ustedes tienen la luna en eclipse a las 8.43, entonces tendrían que analizar bien todo, puede haber errores, simplemente porque es un eclipse, porque exactamente la luna está llena, y además estamos en escorpión, para mañana está en Tauro, y obviamente así se calcula, sin cálculos, dices, oposición 180, tener cuidado con la estructura, la familia, y algún escorpión, porque está como acto reflejo, en frente de ustedes. En lo demás, muy bien, bye.